Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Dime capullo, el negrito es el único tuyo. Dime capullo, el negrito es el único tuyo. Traigo ganas de bailar. Ahí viene mi esposo, mi amor, ven. ¿Qué andas vendiendo, ven? A ver, deja que venga, ¿qué anda vendiendo? Es que aquí ya ven que todo venden, hermanas. Todo venden, ya ves que hace rato no estaba vendiendo el chipuelo, el chipuelo. Aquí nosotros vendemos el chipuelo. ¿Qué andas vendiendo? Ah, pues pensé que andabas vendiendo. Andas dando nada más una vuelta. Yo pensé que andabas vendiendo, pues es que como todos los que venden tienen su mochilita. Mira, mira. Jajaja Órale Mira, traes hasta tu morralito, mijo Ya Ahí anda la Galilea, cuerpo, cara y rostro de mujer y la Lisette, pero andan vendiendo el Cuerpower, hermana, no se acercan para nada para acá porque ellas quieren todo, no más que dije deja de hacer un videito, ya son las 5 de la mañana y nada no hemos vendido nada ¿Qué hace, mijo? Nada, mijo, no hay venta Oye, un tal del carrito ¿A qué te dedicas, mijo? ¿También es lo mismo que nosotras? Pues En la calle, pues a buscar lo que entiendes ¿Pero también vendes el Cuerpower o no? ¿Sí o no? No, no lo venden en mi cuerpo ¿Por qué? Pero si alguien si llega, se para ahorita un morro y queda con tu cuerpo, ¿no? Pues a lo mejor sí, ¿no? Ah, ya viste, entonces sí, mi amor si te sale una oportunidad, claro, bambi como va ¿Sí o no? Claro De que lo andes dando día gratis a que le salgas un poquito Pues mejor un poquito ¿Pero qué te gusta? ¿Dar picotazo limpio o tú dar picotazo? Pues yo dar a mí, ¿no? Ah, entonces a ti te gusta dar un picotazo limpio Así es ¿Sabes? A él le gusta picar salsa No que le piquen la salsa ¡Ja, ja, ja! Que le remuevan todos los frijoles ¡Ja, ja, ja! Un remover... ¿A ti te gusta remover o que te remuevan? No, pues me remuevan a mi madre ¿No? ¿Entonces qué te gusta? Pues no, Dios... Tú remueves ahí ¡Ay, mijo! Así es ¿Y hasta dónde vas o de dónde vienes? Platícanos tu historia ¿Tu historia? ¿Puedes andar? Pues siéntate, mijo Como aquí, mira, en la oficina Mira, nada más que estoy grabando y vayas a salir ¿No importa? ¿No importa que salgas? No Bueno, mira Ahí va a salir el muchacho Ah, no, pues ahí sale... Ahí se te tapa la cara, mijo Mira Ah, no, ya sale el muchacho ¡Ay, muchacho! Mira, ya sale el muchacho alegre ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Virginia del Mazo Geis Virginia del Mazo No te creas, mijo, me llamo Sandra Isela Prieto Rico Prieto de padre y rico de madre Órale O sea, rico, rico de amadres ¿Y tú cómo te llamas, mijo? Preséntate aquí con toda la audiencia Me llamo Isbel Isbel Ah, yo nunca había oído eso Isbel Andale Isbel ¿Y qué significa eso? Israel o Vietnam Ah, ¿y de dónde eres, mijo? Originario Guerrero ¿Guerrero? ¿Y qué andas haciendo acá en Jarlisco? Pues vineo Aventurado ¿Andas buscando una buena muchacha? Muchacha o trabajo Ah, ¿sí? ¿A qué le giras, a qué le haces? Lo que sea, no es que no sea, de mañosa De mañosa Mijo, pues yo ando aquí nomás viendo a ver qué me cae ¿Pues sí? ¿Eso es mañosa o no es mañosa? No Ando viendo a ver qué me cae y si quieren con mi cuerpo o no ¿Sí? ¿Sí o no? Pues sí, ahora sí quiero ¿Y qué cargas en esa mochilita, mijo? Cosas Cosas que me encuentro así en la calle Ah Y cargo mi... ¿Nunca te has encontrado, tú, en eso que te encuentras en la calle, una buena lana o una cadenita de oro o algo? Mmm Algo muy valioso Muy valioso Como en las películas, ya ves que se han encontrado hasta cachitos de lotería que luego se los gana, ¿no? Eso es pura... Eso es pura telenovela ¿O suele pasar? ¿Tú qué crees? Pues a lo mejor sí, ¿no? Puede ser ¿Pero tú qué te has encontrado? ¿Algo muy valioso? Sí ¿Qué te... ¿Qué fue lo que te encontraste valioso? He encontrado muchas cosas valiosas Fíjate que una... Una vez... Sin mamar una vez una... Un... Uno que me dijo Que se encontró aquí un maletín y que te haya dinero Que te haya buen dinero De veras, yo sí le creí, les voy a decir por qué Porque yo lo conocí que andaba así también en la calle buscando así Y después lo vi y andaba en un buen carro Yo creo que sí, sí suele pasar, ¿verdad? Sí, pues sí, por qué no Pero él no andaba en las calles Él sabes a dónde se iba a pepenar en los... ¿Cómo se llama? Sí se le dice así, ¿no? A lo... Donde tiran la basura ¿Cómo se le llama ahí? ¿Cómo se le llama donde tiran la basura? Donde van todos los camiones a la basura ¿El carretón o qué? El carretón ¿Sí se le llama así? Sí, ese de ahí Bueno, donde tiran toda la basura de todo... De toda la ciudad Él sí va ahí a pepenar ¿Él? ¿Él? Y ahí se encontró un maletín Sí, yo... ¿Tú nunca te has encontrado algo? Sí, muy... Nomás me encontraste a mí Porque yo soy valiosa, ¿eh? Aunque no creas, soy muy valiosa ¡Ay! Soy una mujer muy valiosa Sí, se ve Claro, soy una mujer muy auténtica Muy origina Muy bueno Muy buenota Pues porque se ve, no sé... ¿Sí me vio buenota, mijo, o no? Dime la verdad Pues sí Desde ahí, desde tu vista, dime si me vio buenota O ando provocando asco No, asco para nada ¿No? ¿A ti qué te provoco? Asco, no ¿A ti te doy asco? ¿O sí me vio bien? ¿Eh? Estoy bien ¿Te doy asco? No Ah, no, a él tampoco le doy asco Ay, hermana, ya dos Esta noche va a cenar Pancho Ja, 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 ja ¡Esta noche cena Pancho! ¡Galilea! Que desde aquí te ves bien asquerosa Dice el muchacho ¿Qué le tienes que decir? ¿Qué le tienes que decir, Galilea? ¿Eh? Que le andas provocando asco Ya le di asco Yo también ya le di asco No se crean, no te creas Dijo que yo estaba bien buenota Dale, que se ponga lentes Ja, ja, ja Pues no Ay, mija, cállate, no me pase el gilet hoy ando bien barbecue Yo cuando ando cruda ¿Quién sabe por qué me sale tanta barba? ¿Qué? Cuando ando cruda. Me sale mucha barba. Y de la verde, verde y gruesa. Que se llama, este, ¿cómo le dijiste mi hijo? Isbel. 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 Me sale mucha barba. A mí ahorita me empieza a salir mucha barba. ¿No te trajiste el rastrillo en la bolsita? No. ¿Por qué? A mí también. Mucha barba. ¿Con qué tex depilas tú la barba, mijo? ¿Eh? ¿Tú con qué? ¿Con cera? Yo con este, de oro, pero no. ¿Con qué? ¿Una piecita? No, yo con el rastrillo. ¿Tú, mijo? ¿Y de la gavel? ¿Cuál nos recomiendas para que nos quede la cara bien lisa? Con rastrillo, ¿no? ¿Pero de cuál? El de cuatro hojas, el de gilet. ¿El gilet o el stream? El stream. El stream, mi hermano. ¿Sale mejor ese? ¿Para afeitarnos? Es que mira, mijo, luego me pongo las cuatro capas de maquillaje y tres de polvo. Y se me siguen viendo los toros bien abiertos. ¿Sí o no? Mira, lobo. Ay, mijo, pero aquí no va esa, aquí no va esa, porque aquí no puede salir esas. Oh, sí. No, vea que no. Qué muchacha. Pues, sabes, que luego aquí me regalan. Pero no tapa la marca nada más, pero... Ah, mira, te iba a decir una servilleta. Pero no. ¿De quién son esas galletas, mijo? No, voy a agarrar una chingueso. ¿Qué es lo que viene? Ay, hijo, a ver, está con la taca. ¿Qué es lo que me sentí? ¿Qué es lo que se ve la señorita? Señorita. Señorita. Mira, nos vio señoritas, hermana. Y con esa, ¿qué es lo que te fue la taca? Mira, ya, mijo, ya. Una galleta que me invitó el hombre. ¿Le hagan tuya, no, mijo? En el ganado. Hay varias. Varias. ¿Quién y quién? Yo lo único que traía me gasté en comida. ¿Cómo vas a hacer alguien de comer? ¿Quién me quedaba en un guirimuá? ¿Quién? ¿Y vamos? ¿Sí vas a dar un guirimuá? Ajá. Está loca. ¿Qué me lo comí? ¿Que te vende la de esa? Está muy insistente. Ya te trae la cara de estúpido. ¿Quién? Este, sí. Marijano. Pues anda todo lo que da. Ahorita le cae bien una mamá. ¿A poco? ¿Una mamá, Dolores? Sí, sí. Una mamá, una mamacita. Ay, yo quiero agarrar a un que sea otro, hermanas, para irme a dormir a gusto. Llego, me quito todo y me hago así la respectiva de la noche. Necesito a quien me ayude. ¿Tú no me ayudas, mijo? No, que vas a... ¿Por qué? No, pues no me gusta eso. Ah, mijo. Esa ayuda está muy media. Muy macabra, Diego. Así como tú. Media macabra. Para nada, bro. Me ayudas al paso de la muerte, mira. Y luego cambias de mano. Así como cantándome la canción de... Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Ay, mi amor. No, es que la está... Es que la andaba ajetreando a este niño. Entonces, ¿qué, mijo? ¿Sí me vas a ayudar o no? No, no. Y ahorita nos vamos a mi departamento. No, así se ve bien, gracias. Ah, no, no. Pues no quiso. Entonces, te provoque asco, mijo. ¿Ya ves? No, eso sí no es asco. Es que... No, mijo. Es que eso es... Cosa del sexo. Eso sí es asco. Porque si no te diera asco, dijeras, vámonos. Chinguesú. No, pues... Pues sí, mijo. No quieres ayudarme con la mano izquierda. Yo con la derecha y tú con la izquierda. Y rítmico los dos. Para no perder el ritmo los dos así. No, mi amor. Mira, tú así, yo así. Mira, los dos así. ¿Verdad, Gali? ¿Cómo te gustan? Filita. ¿Sí o no, mi amor? No quiso, muchacho. ¿Qué vamos a hacer? A la fuerza nada. ¿Sí o no, mijo? Todo por su propia voluntad. Si quiere, vámonos. Si no... Ya le dije. Forzosamente yo no forzo a nadie. Le dije a los fumes que se dejara caer, pero rico. Cayetano, di... No, yo sin fume, así, al naturela, con manzanilla. Así, como Barney y sus amigos. Para que sienta todo el rigor. Pero, ya esco yo. Pues yo también. No, ya con eso me dijo todo que no. Sí, es asco, sí. No, mijo. Pues es que dirá, cuando vas a... Vas a ir con una persona, es con todo y el paquete, el niño incluido. Si no, no. Ay. No, ya. Si no lo quieren, pues entonces hay que me den un tanto por ciento, ¿verdad, hermana? Así, ya si me dieron algo a ganar, pues ya, tápate. Pues con todo gusto me tapo. Pero si va a ser uno día gratis, una cachucha, no, mijo. Pues ahí yo tengo que... Que... Que generar también, cuando menos, un placer. ¿Verdad, hermana? ¿Cierto o no, Gali? No se les olvide seguir a La Galilea en su canal. Bella Galilea. Y seguir a Liz con X, que está allá, que no habla esa niña. Anda muda ahora. La verdad está en la rodilla. Y la ando vendiendo. No, ando con Yerimoa. Ni nada, fija. No hay nada. Ay, no, es que no hay nada, hermanas. De verdad es que está bien sola. Miren, les voy a dar una vuelta así para la oficina. Está bien sola, miren. Saluda, hermana, desde allá. Saluda. Mira. Está bien solo. Mira, ahí les voy a poner. Es que no hay ni Yerimoa. No hay nada. Pues es que es domingo. Tú sabes que los domingos es temprano en la Office Depot. Sí, es temprano. Es temprano, porque ya estas horas ya, mija. Es temprano. No más pasan los puros que nos andan vendiendo todo hasta el alma. Déjame huir, porque Pamela me va a venir a cobrar. Eh, pues no. Es temprano, son las cuatro. ¿Qué es eso, mijo? Una faja. Ah, es el sombrero ese como de gladiador. ¿Ese para qué es para el frío? ¿Le da ganas ir al bala a fichar? ¿Al Américas? Lo va. Lo va. Te dije desde temprano, vas a ir al Américas. Por estar cantando la canción. ¿Cuál? Que me falte todo. Andele. Pues ahora sí ya te faltó todo. A ver si me salvo, si pudiera fichar ahí. ¿Al Américas? No te va a importar. No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cómo? Jamás. Claro. ¿Y uno tras qué? Uno tras acá. Claro. Como debe de. Ay, no, 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 no. Lo que queremos, ahí están. Y lo que queremos, muy bien. Pues, ¿no? Bien. Pelado. No se les olvide dejar el aye, por favor. Yo ya me voy a despedir porque, pues, hermanas. Pero, pues, no pasa nada. No pasa ni uno. Y los que pasan, pasa. Ay, no. Mi esposo. Mira, el que me va a echar el palo. Ya está ahí sueño. No, mi hijo. Te vas a quedar como pinche cotorrito a medio palo. O nadie, mija. Ahora no vino nadie. Nadie. Ni peyones. Ni altonis, ni panzonis, ni prietonis. Nada. Ahora nadie vino. Ay, no. Mira el sacudote. Mira. Mis esposos. ¿Es mi esposo? Es mi pinche esposo. Mi esposo. El perro. Es mi pinche esposo. Es mi esposo. Yo le dije a mi esposo. ¿Pero qué es el cigarro, chiquito? ¿Quién? Qué guapo te ves hoy. Regale un cigarro. Se lo voy a quitar como quiera. Este que ya está prendido. ¿Qué hubo? Mira, que me falte todo. Si quiere lucir porque saben ustedes, pero ¿qué es lo que es lo que es? Mira, ahora que esté solo y quiera darte a pelo, no le deslice. Ya me ha dado. Ya, pues si te creo. Sí, pues contigo sí llegó cuando andabas, sí. Ay, mija, el moto y todo. La moto la fue mi marido ya. Pues no. Te fumaste la moto, dí. Pero era la moto. Yo pensé que el moto y se la quise. Pues no. Mira, un hombre que vayó estando y durmiendo. Y eso fue el tiempo. Que me falte todo. Hasta el yerimua. Ah, que me faltes tú. Les voy a poner un vestido y una peluca y las voy a venir a trabajar aquí a las tres. Encantadas. Y a pelo, y a peluca. ¿Por qué? Y a pelo, y a peluca. ¿Quieren estar a gusto? Yo quisiera estar dormida ahorita. Pues no. Varias, varias. Mira, hay que vestirlas de mujeres y desde allá. ¿Ya trabajaron? Eh, pues no. Hay una camarita ahí. ¿Ya te vas, mi amor? Ya. ¿Ya? ¿Ya vas a dejar la foto al lado? Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos la cuata tú y yo o no? No, ¿qué va a ser? No, ni modo. Ya no sé qué se hace la cuata. Que te vaya bien, mi hijo. Te querías hacer tiempo de carne. Con cuidado. Ahí se va el muchacho. Arre, Lulu. ¿Una muñequita? ¿Qué es? ¿Una mochila? Mira las otras que la mochilita y que esto y que la otra se hace. Bueno, pues ya me voy a despedir, gordolobos y gordolobas. A ver al rato, a ver qué hay. Ojalá me haga un completito, aunque sea, ¿verdad? Les mando muchos besos y bendiciones. Ya me despido. Bye, bye. 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 Gracias.